Bueno, mi nombre es Sergio Falcón, soy artista visual chaqueño. Y bueno, voy a presentar un poco y hablar un poco de mi obra. Trabajo mucho en mi barrio y en el río Paraná. Bueno, mis comienzos fueron en el año 1999, también en el taller de artes visuales de la UNED, de la Universidad del Chaco, del Nordeste. Y en el principio también, como la mayoría, tenía un interés por las artes visuales. Pero primero decidí estudiar un poco de lectura. Así que estuve como un año haciendo talleres literarios. Y después, desde ahí, empecé a arrancar con el taller de artes visuales. Donde estuve cinco años. Estuve produciendo y estudiando en ese taller. Y bueno, y desde ahí, también pude enganchar algunas becas de estudio. Que fueron la beca Antorcha y la beca del Fondo Nacional de las Artes. Que también me ayudaron mucho en el tema de relacionarme tanto con otras artes. Como de nutrirme de otras artes. El arte es un placer. Un placer y una inquietud al mismo tiempo. Que justamente esa inquietud es la que nos va llevando a ese placer. O por lo menos en mi caso, a mí me lleva a ese desafío de investigar por qué estoy produciendo, por qué estoy haciendo arte. Y al mismo tiempo no quedarme ni con las ganas, ni totalmente satisfecho. En el año 2009 conocí, hice un taller con un gran artista argentino y de los derechos humanos, que fue Juan Carlos Romero. Con él hice arte político y urbano. Y me ayudó mucho su aprendizaje. Y él trabajaba mucho con la palabra. Entonces, desde ahí también empecé a incorporar tanto objetos como palabras a mi trabajo. Mi manera de expresarme en el arte es una... Trato de buscar la libertad en la manera de expresarme y de hacerlo en el lugar o en el tiempo que para mí es necesario. Entonces, es como que no tengo una exclusividad con el material. Siempre siento que estoy pintando, pero también hago performance con la danza. Escribo, trabajo con palabras en guaraní que me interesan también. También hago intervenciones en la calle, murales, pero también en ropas, con diseñadores. Pero no es solamente el desafío de la búsqueda de otro material, como también puede ser, como dije anteriormente, latas tiradas en la calle, basura, objetos que trae el río, alisos. Todo depende de cómo ese día me levanté y qué es lo que encontré en mi camino. Creo que el artista debe buscar el valor y el afecto primero en su lugar. Primero en su lugar. Casi siempre estamos queriendo irnos de nuestros espacios. Y sin embargo, no hace poco estuve en una reunión que me recibió Luis Felipe Noé, Yuyo Noé. Y él también me decía, tipo, el norte es, después de Buenos Aires, es un lugar donde más se produce arte. Entonces, por eso a veces pienso que se debería reconocer más al artista en nuestra región, en nuestro lugar, se lo debería reconocer más al artista, darle más posibilidades, más lugares, más espacios para exponer sus trabajos. Entonces, desde ahí poder crear una esperanza también para los futuros artistas de que puedan trabajar en su propio lugar y no esa necesidad de querer irse. Por ahí me conocen muchos colegas artistas, me conocen porque ven que siempre me muevo. La verdad que mi interés es siempre tanto ir a descubrir los nuevos artistas como ir a la muestra de los maestros, como puede ser Rodolfo Echenone, que también es uno de mis referentes también en Chaco, que fue el gestor del taller de donde yo salí, Chela Morilla también, acá de Corrientes. Yo, la verdad que me nutro tanto de los maestros, así como también de las nuevas generaciones y sus inquietudes. Por ahí a uno le cuesta tener un discurso de su obra, pero yo trato de, en mis trabajos, así como las obras intervenidas con objetos, como tanto con la pintura, para buscar un discurso propio, digamos, y tener la mayor libertad posible para poder transmitir eso, digamos, de esa búsqueda, de esa intención, tratar de sentirme lo más natural posible. Hace unos años comencé a trabajar con una galerista, una de las principiantes de galerista del Chaco, que es Carmen Tenerani, y que sigo trabajando con ella, ella también me ayuda mucho en el tema de la venta de mi obra, y también a través de ella aprendo el tema de la venta de obra, de la venta de obra, del valor, y también he hecho esa postura también de vendedor de arte, por eso también esta obra que traje ahora me siento muy representado también, porque también a través, en el 2017 comencé una muestra que se llama Hermanos del Río, que reúne artistas de Chaco y Corrientes, en su principio eran 100 artistas de Chaco y Corrientes, después se fue extendiendo, ahora hay artistas de Formosa, de Paraguay, entonces también mi interés no es solamente el tema de la producción, sino también mi interés es cómo buscarle la vuelta también para que el artista pueda vivir de su obra. Antes por ahí se percibía más una sensación de esas, digamos, cuando, como yo dije, yo vengo del año 1999, mi principio, y veía pocos espacios de arte donde uno, una persona de barrio, una persona que no era artista, no podía exponer, solamente podían exponer los maestros o los hijos de los maestros, y hoy veo un rezago todavía de eso, todavía veo un rezago así de esa elitismo, un poco de elitismo, digamos, pero creo que a través también esto de los nuevos espacios de arte, la universidad de arte, ese nexo también de Chaco y Corrientes, de ir y venir, se ha eliminado un poco de eso, y creo que vamos por un buen camino, que obviamente siempre hay que hacer un esfuerzo más para que el arte no sea una cuestión elitista, sino que sea más un arte para todos, y donde todos podamos convivir y vivir del arte. Yo no tengo muchas pretensiones con mi obra, sino siempre, por ahí mi pensamiento es que a las personas que, yo no vengo de una familia de artistas, y he transmitido mi arte, he tenido mi espacio propio en mi barrio, que también se me fue, me lo usurparon y estoy en la lucha todavía de recuperarlo, pero no tengo muchas pretensiones, más que, por ejemplo, a las personas que yo he transmitido el valor del arte, como pueden ser tu hijo, tu vecino, tu sobrino, que ellos sí tengan más posibilidades de las que yo no tuve. Es como esa esperanza que uno transmite, que en verdad en el mañana funciona. Entonces, mi idea más es como seguir conociendo artistas de nuestra región del NEA, conocer artistas de otras provincias, conocer otras provincias, y yo no viajo, sino es a través del arte. Entonces, mi idea siempre es, el arte es lo que me va llevando a nuevos desafíos, conocer otras personas, conocer otros artistas, conocer otros espacios de arte, y tratar de relacionarme para justamente seguir uniendo artistas y artes, porque, por ejemplo, en esto que te decía, la muestra de Hermanos del Río, en un principio era que se muestren obras visuales, pero la última vez que hice, que hicimos Hermanos del Río, lo hicimos en Formosa, con un artista amigo, Walter Artura, hicimos una muestra en un espacio que él recién había asumido un espacio con la idea de un teatro con un espacio de muestra también, y ahí también hicimos una performance con una bailarina formoseña, y la verdad que tengo cada vez menos prejuicios con otras artes, y la verdad que me encantaría en no muy lejano tiempo poder unir otras artes, aparte de las artes visuales, a los movimientos artísticos que estoy haciendo. Producir es, creo que lo dije al principio también, me genera un, es un desafío de, de, de una, de una búsqueda de algo que me provoque, algo que me provoque, es una búsqueda de algo que me provoque, y sentir un placer que duró un momento y al rato se convierte en otro desafío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!